Una vez ya habíamos finalizado el proyecto final de carrera y ya faltando apenas tres semanas para terminar el máster, decidí empezar a buscar en la bolsa de trabajo de la E y de ahí, bueno, habían tres o cuatro ofertas que me interesaban, apliqué a las cuatro y tuve la gran suerte de que en una de ellas me escogieron. La candidatura fue para Unilever, en concreto en Frigo, y una vez me llamaron de Frigo, en primer lugar tuve que pasar una entrevista telefónica, una vez se hizo la criba curricular y los filtros pertinentes, tuve que pasar otra segunda entrevista con una recruitment. Al finalizar esta entrevista tuve que hacer otra tercera entrevista en la final que era con la line manager y ella fue quien tuvo que decidir entre cuatro o cinco candidaturas finales y tuve la gran suerte de que me escogió a mí. Realmente estoy muy agradecido por trabajar en Unilever porque si no hubiese sido por EAE quizás nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer tan de cerca una multinacional como es Unilever, poder trabajar con grandes profesionales, estar en contacto en primera persona y trabajar en grandes proyectos, realmente es una experiencia muy satisfactoria y que recomiendo al 100% intentar entrar en la bolsa de trabajo y aplicar para las ofertas. Mi nombre es Carolina Marafón, soy de Brasil, estoy 24 años y estudié finanzas en EAE y ahora estoy haciendo internos en Ruble. Empecé a buscar un trabajo o un interno y pensé que sería más fácil de buscar en el programa de escuela y me suscribí a mí y después de una semana, obtuve este interno y es muy bueno. Las oportunidades que encontré fueron relacionadas con la financiación y otras con la administración. Yo estudié finanzas y esta oportunidad en la que estoy trabajando es relacionada con el manejo de dinero, así que es realmente relacionada con todo lo que he estudiado. Me llamo Guillermo Vidal, estudio administración y dirección de empresas, introducí mi currículum, vi las opciones de empresas que habían, apliqué a tres empresas, me llamaron y en la segunda entrevista que tuve fue estar aquí, luego de dos semanas me ofrecieron el puesto y lo tomé. Estaba buscando cualquier trabajo, pero la situación aquí estaba buscando lo que sea. Encontré estas, encontré varias buenas, una en Barbie con los de Mattel, que era muy buena y ya estaba aquí en Agilent Technologies, que es una empresa multinacional muy conocida dentro de su área, es líder en el mercado y la verdad es que me encantó desde el momento que entré, o sea, muy buenas prácticas. Lo que más he aprendido, lo que más me gusta, es que trabajo mucho en equipo. Es una empresa multinacional y trabajo con gente de diez nacionalidades distintas dentro de mi equipo. Eso en verdad es lo que más valoro, el trabajo en equipo que estoy aprendiendo a hacer. Rotundamente recomiendo a los futuros alumnos que opten esta opción, porque de verdad hay muchísimas posibilidades de conseguir trabajo en una bolsa como la que sea. Lo que están buscando son prácticas que tengan que ver con su carrera, que lo primero que hagan es vayan a la bolsa de trabajo de AVE, porque me solucionó el problema en dos segundos. Conozco gente que he estado buscando en otras páginas y ni cerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.